Yo creo que los profesores tenemos, aparte de ser profesores, tenemos como algo paternal también. Es como una madre también, para ellos. Y este año van a cerrar el colegio aquí, este año que viene, van a cerrar el colegio, porque es donde no hay alumnos. No tengo compañeros y no puedo jugar con nadie. Yo quería hablar que me dejaran la escuela y yo podría traer niños, habría que traer niños de otros, de Caragüe, que vengan en el día y devolverlos en la tarde. Así como lo hacen todos. Gracias.